Si me vas a decir algo, si me vas a decir, entonces que ella no se meta con mi hijo porque ella dijo el nombre de mi hijo y que no se meta con mi hijo, es lo único que diga a mi, tú no eres quien para decirte a mi nada, ok, no, tú no lo hagas y yo no lo hago, así que a mi tú no me vengas a decir nada, eres el menos que me debes decir, ustedes mencionaron el nombre de mi hijo con apellido y eso no se hace, eso es más desagradable y dijiste en público que él le daba vergüenza, hasta que no me pidas perdón, perdón, porque mi hijo no te conoce ni tu corazón, Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro, pues Maripilli explotó contra Rome, ya que pues se quiere disculpar Rome, pero Maripilli explota, hasta que no le pida perdón no lo va a perdonar literal, entonces explotó de la nada Maripilli, Rome quería hablar tranquilamente, se acerca, le quiere decir algo, pero por el micrófono no se escucha bien, entonces Maripilli explota, se escucha ahí el... Pues el enfrentamiento Te lo hiciste en el posicionamiento, pues declaramos que Maripilli, bueno Rome intentó quedar, hacer quedar en ridículo a Maripilli con lo de los hijos, de que les iba a llevar vestimenta a la esposa de Melaza, y por eso Maripilli sigue enojada con Rome. Y no te vengas a ser este, ahora la víctima Y ya vemos como Cristina y Patricia la intentan calmar, pero Maripilli no cede, no cede porque pues está muy molesta, está muy molesta con Rome, a tal punto de que pues se metió con su familia y con su familia no se mete. También con Ariadna, con Ariadna pues ven que dijo que su hijo ha de estar avergonzado de ella, y Maripilli pues sí se enojó con eso también, no perdona a Ariadna hasta que ella le pida perdón. Y pues ahí ya censuraron las cámaras, así que pues bueno, esa es la situación que se vive aquí en la casa, Maripilli sigue muy tensa, y es claro que va a estar así, ¿no? Por todos los comentarios que le hicieron en el posicionamiento, ella no los va a perdonar fácilmente, ya que pues se metieron con su familia, tanto Ariadna y Rome pues sí dijeron cosas fuertes sobre, bueno, más Ariadna por su hijo, ¿no? Entonces, pues tú comenta qué sientes, qué piensas de esta situación, Maripilli debería perdonar a Rome y a Ariadna, o pues está en su derecho, ya que como ella dice, se metieron con su familia. Y ya habían quedado que con la familia no se iban a meter. Coméntalo y nos vemos en un próximo video. Adiós.